sí señor ahora quiero que por favor en familia en familia yo quiero que interceda por sus hijos hay una ola hay una ola diabólica queriendo llevarse a tus hijos pero hoy levántese en familia y ore por sus hijos vamos padre en el nombre de Jesús oramos por nuestros hijos declaramos un vallado de fuego alrededor de nuestra familia alrededor de nuestros hijos más 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 declaramos nuestros hijos para la gloria de Dios declaramos hijos de éxito hijos de victoria y las puertas del infierno no prevalecerán contra nuestros hijos oh aleluya sí señor alabanza y adoración digno eres de recibir toda la gloria y honra señor alabanza y adoración digno eres de recibir toda la gloria y honra señor alabanza y adoración digno eres de recibir toda la gloria y honra señor 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 toda la ola satánica que está llegando a la mentalidad de los hijos alabanza y adoración digno eres de recibir toda la gloria y honra señor digno eres de recibir alabanza y adoración digno eres de recibir toda la gloria y honra señor digno eres de recibir alabanza y adoración digno eres de recibir toda la gloria y honra señor digno eres de recibir alabanza y adoración digno eres de recibir toda la gloria y honra señor digno eres de recibir alabanza y adoración digno eres de recibir toda la gloria y honra señor digno eres de recibir Señor, digno eres de recibir alabanza y adoración, digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir alabanza y adoración, digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir alabanza y adoración, digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir alabanza y adoración, digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir alabanza y adoración, digno eres de recibir toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir alabanza y adoración, Quiero orar por personas hoy que han estado pidiéndole al Señor por hijos, hijos, y hasta le han dicho al Señor cómo quieren esos hijos, Dice la Biblia, no habrá estéril en tu tierra, oh, no habrá estéril en tu tierra, Padre en el nombre de Jesús, Toca con tu mano poderosa cada vientre y vuélvelo fértil, Señor, en el nombre de Jesús, y el poder de la palabra, Declaro hijo de honra, hijo de gloria, hijo de victoria, declaro, Señor, que cada hijo que venga en esa familia, serán hijos que van a honrarte a ti, Señor, Hay mujeres que no han podido tener hijos hasta hoy, pero escúchame lo que Dios te dice ahora, Es porque el hijo que yo te voy a dar, te dice el Señor, oh, va a ser un instrumento y un digno representante del cielo en la tierra, Más, 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 Alabanza y adoración, digno eres de recibir, toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir. Alabanza y adoración, digno eres de recibir, toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir. Alabanza y adoración, digno eres de recibir, toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir. Alabanza y adoración, quiero que me escuche por favor, quiero que me oiga con atención. Esta es la mejor noticia. Aleluya. Gracias, Señor. Hijo, repite conmigo en esta noche. Señor Jesús, entrego mi corazón a ti. Perdona mis pecados, pura mis rebeliones, te confieso como mi dueño, Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús, bienvenido al reino, Hijo. ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! En el doble de Jesús, llénalo, que tu gloria y honra, Señor, digno eres de recibir, toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir. Por la vida de Dios, toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir, alabanza y adoración, digno eres de recibir, toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir, alabanza y adoración. Quiero que me oiga con atención, hay brujos, hechiceros, adivinos, agoreros, ayunando para que usted fracase en sus planes, en sus propósitos, para que hayan accidentes, para que hayan pleitos, celos, iras, contiendas en los hogares. Pero cierra sus ojos por un minuto, porque hoy se cancela todo plan del enemigo, se cancela todo espíritu pitón en esta hora, en el nombre de Jesús, todo espíritu de brujería, en el nombre de Jesús. Todo plan satánico sobre la familia, sobre el matrimonio, se cancela, se cancela. Digno eres de recibir, toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir, alabanza y adoración, digno eres de recibir, toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir, alabanza y adoración, digno eres de recibir, toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir, toda la gloria y honra, Señor. Digno eres de recibir, toda la gloria y honra, Señor, digno eres de recibir, alabanza y adoración, digno eres de recibir, alabanza y adoración, digno eres de recibir, toda la gloria y honra, Señor. Señor, Señor, que lindo es nuestro Dios. Dios es bueno.